General, me traiciono de la forma mas cobarde, es usted un miserable Por favor general, haga conmigo lo que quiera Pero deje libre a Adela Ya se lo que voy a hacer Voy a matarlos a ustedes dos Y me voy a llevar a Adela Porque como les dije, soy el hombre de su vida Usted es el unico que puede rescatarla ¿Yo? Si, y tiene que darse prisa Debe de rescatar a doña Pudencia pero lo antes posible Si, la vida de mi patrón no corre peligro Ay, no se que nervios, no se que escoger Esta bien, me voy a quedar con el numero Tres Hola Yo me voy a quedar con el numero tres Y tu te vas a quedar con las manos vacías, pingüino del demonio Si, y conmigo Hoy es para amar Y mañana Nos casamos Para siempre Lo dije yo Yo me voy a quedar con el numero tres Y tu te vas a quedar con las manos vacías Pingüino del demonio Oye Que me digas pingüino, te lo perdono Que me digas del demonio, te lo paso Pero que me digas zorra, eso sí Eso no me lo dijiste verdad Bueno ¿Viniste a rescatarme? No Ella vino a rescatarme a mi ¿Y a ti por qué? Si eres un traidor Me disparaste a quemarropa No sabes como me dolió Sobre todo porque era el único vestido que tenías Yo lo veo intacto Insurcido invisible ¿Y la herida? La bala me pegó en el estomago Pero La herida fue en el corazón Entonces Ustedes dos se conocen Yo pensé que lo conocía Pero ahora veo que no Cochero, desamárrenlos Ustedes son libres Pueden irse a donde quieran Váyanse ¿Y qué? No te vas a ir con tu esposa ¿Mi esposa? ¿Te refieres a la güera? Ay, sí, ni modo que hay cochero Perdón, perdón Pero yo con el que me cucharé Fue con el paticinto Eso Mira Yo no soy esposa de nadie Esa boda fue oficiada por un sacerdote Que ya fue excomulgado Así que No tenemos nada que nos una Adiós, negro Fue un placer conocerte Sí Váyanse Húyan ¿Qué vas a hacer? Desátame a mí también No Tú te vas a quedar aquí A merced de la naturaleza Para que los leones Devoren tu cuerpo Estamos en México Aquí no hay leones Bueno, entonces serán Los solos cuincles Los solos cuincles No comen carne Bueno, entonces las hormigas No Las hormigas no Te tienen mucho miedo Sobre todo a las patas Cochero Ven Consígueme una pala Vamos a hacer algo Antes de que nos vayamos A la Ciudad de México Como se lo ordene No voy a extrañar Pócar de Reyes Gané otra vez ¡Alto! Esto se acabó Vine al rescate Digo, esto es justo a tiempo Un minuto más Y nos destaluca la señora Amor Estás de vuelta Así es Vine a rescatarte Suelten sus armas Levanten las manos Y... Y cáchenme ¡Oh, joven! Ay, mi amor Qué bueno que estás de vuelta Te extrañé tanto En cuanto supe de tu situación Vine a rescatarte Ya puedes estar tranquila, mi amor Estás a salvo Gracias, mi amor No sé qué habría hecho Si no hubieras venido Nosotros tampoco Nos hubiera desalijado completamente ¡Curio Hidalgo! Está usted arrestado Por alta traición a la patria No creo que vamos a rendirnos Tan fácilmente Tenemos un numeroso ejército Armas Y parque Bueno Bueno Las armas y el parque Los apostó usted En una tercia de Reyes Y las perdió Está bien Pero todavía tengo un ejército Ah, sin zapatos Maldito par de doces Muy bien Muy bien Pasaremos la noche aquí Y mañana tomaremos el tren Que nos llevará a Totonilco ¿Y a ti? ¿Quién pidió la cuenta? ¿Quién te puso a cargo De esta operación? ¿No te gusta lo que propongo? Entonces, ¿qué quieres hacer? No, yo digo Que pasemos la noche aquí Y que mañana Nos vamos a Totonilco Es lo mismo que dije yo No, tú dijiste Que tomáramos un tren Yo digo que es mejor Irnos caminando a Totonilco Está bien Entonces tú te vas caminando Y yo me voy en tren Adiós Déjame pasar Déjame pasar Son un par de inútiles Estoy empezando a pensar Que tu vida no era tan mal partido Eso estuvo fuerte Estuvo fuerte Estuvo fuerte Bueno, está bien Ya pensaremos mañana En cómo irnos a Totonilco Pero ahora Hay que dormir Negro Adela y yo Dormiremos en la cama Tú dormirás en el suelo ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Por qué no mejor Yo duermo en el suelo Y ustedes dos duermen en la cama? Eso fue lo que dije Dios mío Qué mal líder soy Ay, ya Déjense de pleitos Yo duermo en la cama Y ustedes en el piso Muy bien, negro Yo dormiré un rato Mientras tú haces guardia Está bien Mi turno será De las diez de la noche A las seis de la mañana Ya a las seis A las seis de la mañana Nos vamos a Totonilco Demonios Ya me atoré otra vez Calma y te olvide Has salido de cosas peores Si decides liberarte de esto Puedes conseguir lo que quieras Puedes ganarle a los insurgentes Puedes ser presidente del país ¿Qué digo, presidente? ¡Emperador! ¡Saca inmediato! ¡Saca inmediato! ¡Puque! 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 ¡Ay, estoy poniendo todos de mi parte, pero ya no puedo más! ¡Ya casi, ya casi! ¡Puque! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! Mira, creo que ha llegado el momento en que decidas ¿Con cuál de los dos te vas a ir? Sí, Adela, dejémonos de cuantos Así que, ¿con quién te vas?